Se investiga la detonación de dos vehículos en Quito. Nuestro compañero Cristian Uciña se encuentra en la avenida 12 de octubre, en mediaciones de la Universidad Salesiana, para proporcionarnos información sobre lo que sucedió anoche y que perturbó a toda la capital de los ecuatorianos. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, Giselle. Efectivamente, 7 con 2 minutos de la mañana. 7 con 2 minutos de la mañana. Importante información. Y se podría decir que la noticia del día, que va desde la noche de ayer aproximadamente a las 8 de la noche, acá en el sector de las Robles, y 9 de octubre, sobre las 8 de la noche, ayer se especulaba que en primera instancia se enfatizaba que era un incendio de un vehículo, pero ya una vez realizadas las investigaciones y peritajes, se determinó que se trataba de un coche bomba, lo que se conoce como un coche bomba, la detonación, tras ese arduo trabajo de la Policía Nacional. Seis detenidos por producto de esto, del trabajo investigativo de la Policía Nacional. Y se presume que de esto era el objetivo el SNAE. Y hoy en la madrugada, sobre las 3 de la mañana, una nueva detonación, acá en el sector de la 12 de octubre. Como ustedes pueden apreciar, amigos televidentes, en pantalla. Primero, recapitulemos, entremos en contexto. La noche de ayer, según lo que se ha dado la data de los principales medios informativos y también electrónicos, de los 6 detenidos, 4 son ecuatorianos. Y afirman que sí se trató de un coche bomba en el centro norte de Quito, en la avenida 9 de octubre y Robles. Recordemos, esto fue la noche de ayer, aproximadamente a las 8. El general de la Policía, Pablo Ramírez, explicó que el móvil es un atentado. Dos cilindros de gas más tacos de dinamita se encontraron, en las imágenes que ustedes pueden apreciar, de la noche de ayer, en el auto que explotó a las 20 horas. Reiteramos, de este 30 de agosto, el día de ayer, Pablo Ramírez, director general de Inteligencia de la Policía Nacional, señaló que la causa sería una represalia, tras los traslados realizados en las cárceles, ya que en estas calles funcionaban las oficinas del SNAE. Si bien no se registraron heridos o pérdidas humanas, Ramírez también enfatizó que permanecerá acordonada la zona. Nosotros muy temprano, en el noticiero Despiértese, vimos cómo permanecía el lugar todavía con resguardo policial y se realizaban los peritajes, mientras que los detenidos en la unidad de Florancia y presentan antecedentes penales por delitos como extorsión y asesinato. Las personas seis detenidas, recordemos, y hoy, a la madrugada, a la madrugada de este jueves, una nueva alerta. Como ustedes pueden apreciar, amigos televidentes, en pantalla, parece que tenía el mismo modus operandi, porque se puede apreciar un tanque de gas, lo que se puede divisar a este lado, porque el cordón policial es muy lejano. Sí, con mucho gusto, Gisela, nosotros absorbemos. Permíteme relatarte que acá dentro de la camioneta, como ustedes pueden apreciar, amigos televidentes, se puede apreciar un tanque de gas. Hasta el momento no se han dado declaraciones oficiales, porque, como ustedes pueden apreciar, grupos élite de la policía y grupos investigativos se encuentran recabando información con la finalidad de determinar cuáles son las causas, quiénes, identidades, etcétera. Recordemos, acá por el sector hay cámaras de seguridad. Gisela, muy buenos días. Coméntanos, ¿cuál es la consulta que tú nos tienes? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días. Decías que el primer incidente, el primer atentado del coche bomba estaba cerca de una entidad del SNAI, justamente es aquella que controla el monitoreo de cámaras al interior de las cárceles. Ahora se da un segundo atentado a las 3 de la mañana, como decíamos, el que estamos viendo atrás tuyo. ¿Estos dos estarían relacionados? ¿Dijo algo la autoridad sobre eso? ¿Y si los seis detenidos de anoche tienen que ver con los dos atentados? Todas estas inquietudes todavía, como te había mencionado, no hay unas declaraciones oficiales. Según lo que se había mencionado, según un diario digital, Pablo Ramírez, él ya había dado declaraciones, ya había determinado. Se había determinado sobre el tema de que sí, efectivamente se trataría de un atentado. Pero los detalles sobre esta segunda detonación, recordemos, en menos de 24 horas, en menos de 24 horas, me atrevería a decir que es un hecho sin precedentes, al menos en la historia de acá, del Ecuador o de la capital de la República, no se ha registrado este tipo de atentados. Todo esto es nuevo. Según nosotros, pudimos también recabar información de las personas aledañas, de la gente que tiene que laborar en estas oficinas, está muy asustada. Y por obvias razones, no quieren dar declaraciones. Como ustedes pueden apreciar, el ambiente también se había caotizado. Recordemos que estamos sobre la 12 de octubre en el tramo que va de norte a sur. De norte a sur, si me permite mi compañero darme unas imágenes para que también tomen las vías alternas. Es muy importante. Como ustedes pueden ver ahí al fondo, al fondo se ha generado un gran caos vehicular. La policía y agentes de la AMT y Policía Nacional están ayudando para que el flujo vehicular sea óptimo. Si bien es cierto, acá hay una suerte de contraflujo, una suerte de contraflujo en el trayecto, en el tramo que va de sur a norte, para, obviamente, recordemos que acá hay varias instituciones educativas superiores con la finalidad que estudiantes y personal docente pueda ingresar. Y hay otra de las tomas. Venga por acá, por favor, ayúdeme. De la detonación, se puede ver la detonación. Venga, estamos a varios metros. Venga por acá, estamos a varios metros y se puede apreciar los restos, los restos del vehículo que fue detonado. Es una camioneta, doble cabina, lo que se puede apreciar y se puede en este momento ver. Llegaron hasta este punto. Estamos a varios metros, a varios metros. Según los testimonios de la gente, la detonación fue muy fuerte y alertó de manera inmediata. Tanto el Cuerpo de Bomberos como Policía Nacional acudieron a la zona. Como ustedes miran en pantalla, amigos televidentes, en primera instancia, según nuestro registro visual, enfaticemos, según nuestro registro visual, se puede apreciar que en el interior hay un tanque de gas. Algo similar a lo que había determinado, lo que había dado declaraciones Pablo Ramírez, es que en el atentado del día de ayer también se pudo determinar, se pudo encontrar un tanque de gas y también tacos de dinamita, lo que provocó esta detonación que alertó por varias horas. Y sabemos que hasta muy altas horas de la madrugada la Policía Nacional se encontraba recabando indicios. Sabemos que también otra de las partes fundamentales y el eje investigativo es buscar y verificar las cámaras de seguridad de la zona a través del ECO 9-11 y también cámaras particulares, amigos televidentes. Nosotros nos encontramos acá cuando son exactamente 7 con 8 minutos de la mañana. Hasta el momento no hay una declaración oficial sobre este segundo atentado. Reiteramos, el segundo en menos de 24 horas. Estamos acá en la 12 de octubre, en la parte norte de la capital. Amigos televidentes, nosotros nos despedimos y nos vamos a mantener, nos vamos a mantener en el sitio en busca de más información y actualizarle minuto a minuto. Si la noticia amerita, nosotros nuevamente nos enlazamos con ustedes. 7 con 8 minutos de la mañana. Buenos días.